Muchas gracias Mauricio Elvia por la invitación. Mi nombre es Jaime Ordóñez, soy abogado. Me enfoco a asesorar a empresarios, dueños de negocios y emprendedores en el aspecto legal, en tener estructura. Cuando un negocio o un proyecto de negocio o emprendimiento nace, generalmente lo que visualiza es cómo lo voy a desarrollar, con quién me voy a relacionar y cómo lo voy a hacer crecer. Pero muchas veces el aspecto legal no lo piensan y eso puede ocasionar ciertos riesgos de carácter económico que pueden representar una pérdida. Entonces nosotros nos enfocamos a darle esa estructura sólida, legal, que les permita mitigar ese riesgo económico y poder establecer sus relaciones con clientes, proveedores, autoridades, en sus momentos socios, quizá trabajadores, quizá en su momento franquiciatarios y tengan ese soporte que les permita estar en paz, estar preparados para una contingencia de un conflicto con cualquiera de estas personas que se vinculan. Con un emprendimiento nace, no piensa propiamente en el entorno con el cual se va a enfrentar, solamente piensa en desarrollar su proyecto. Y esa parte es la que a nosotros nos ocupa en respaldar y fidelizar así a los dueños de negocios, empresarios o emprendedores y darles ese apoyo y asistencia legal. Entonces desde la creación de una empresa, de analizar y evaluar qué tipo de empresa pueden constituir, sobre todo por ejemplo si buscan captar capital, qué tipo de empresa es adecuada, porque como lo comentaba Mauricio, yo lo que quiero es un crédito, no quiero inversionistas que tengan participación accionaria en mi empresa. Bueno, tenemos que estructurar cómo se va a fundamentar esa situación o si va a haber una participación accionaria, qué tipo de sociedad mercantil es la que va a corresponder y qué tanto vas a entregar de acciones para que sigas manteniendo el control de la misma empresa. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros somos un despacho corporativo, estamos ubicados en la colonia Villa de Cortés y tenemos muchas relaciones también de comercio con mucha gente de otros sectores que también nos permite conectarlos o referirlos para que puedan desarrollar sus negocios. Jaime Ordóñez, Orba Abogados en mi despacho.